Las irregularidades abundan en todas partes. Al cerrar los juzgados, en los meses anteriores, gracias a la pandemia, se detuvieron trámites de todo tipo. Hoy, el señor Manuel Ríos denuncia ante las cámaras de frontera cómo es que una empresa ubicada en una nave industrial en el Cañón del Sainz está demandada por incumplimiento de pago del inmueble desde abril de 2019 y además tienen una deuda de 600 mil pesos de agua. La empresa es Diseños Innovadores de Baja California. Estuvieron rentando durante tres años. Empezaron a incumplir en el 2018 y a raíz de esto se presentó demanda contra ellos. Al llevarlo a los juzgados se llegó a un convenio de pago, el cual al primer mes, bueno al segundo, hicieron el pago para firmar el convenio en el juzgado y el segundo mes ya empezaron a incumplir. El día martes, que acaba de pasar, el 15, clausuraron. Ayer, que fue día de azueto, pues no se pudo hacer nada. Hoy me presento a la CES para ver qué es lo que va a suceder y me comentan que sencillamente si los demandados, los deudores llegan y pagan el 30%, con eso les levantan la clausura. Obviamente lo que nosotros queremos es que no les levanten la clausura. Aquí vemos los sellos de clausurado, todos los trabajadores. Buscamos la versión de los trabajadores encargados de la empresa, los cuales se encontraban fuera de ella, aparentemente simulando una huelga. En su mayoría no quisieron hablar, pero los que sí hablaron dijeron que estaban esperando a que llegaran los jefes, ya que a la 1PM les habían dicho que regresarían a laborar. Pues supuestamente, vengo porque supuestamente que yo me he empezado a trabajar de hoy, pero ya no, no han dicho no. Pues están esperando que abran también, y que ahorita van a venir a pasar listas, me dijo uno que vino ahorita. Está cerrado, no sé qué. ¿No tuvo indicaciones? Me dijeron que iban a abrir a la 1 y media. Bueno, y estoy esperando que abran a ver qué. ¿Es la que viene a entregar? Es el triple A. ¿No tuvo indicaciones por parte de la empresa? ¿No le dijeron nada? No, nomás me dijeron que a la 1 y media iban a abrir. Fue todo. Mientras tanto decepcionado y cansado de la falta de justicia, el señor Manuel Ríos comentó que lo que quiere es que se vayan y que desalojen por completo la propiedad. Deshacernos es una plaga que tenemos ahí dentro de años. ¿Y a desalojarnos? Exactamente, sí. ¿Y que le pagan? Ya a estas alturas, con que desalojen, me doy por bien servido. Con imágenes y edición de Roberto Delgado, informo. Para El Imparcial, Ashley García.